Un fuerte aplauso, sean varios, categoría E. E invitamos, tercer año secundaria, sección D, local Tlipanet, San Juan de Vida. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Si te escuchas, aplausos para el campeonato de San Juan de Díaz Cáreco, en el cual tú ¡Bien! Insisto, insisto, hoy el jurado tiene muy pero muy feliz Los señores de imagen, y amén ¡Ponrito! ¡Ponrito! ¡Otra, otra, otra! ¡Ponrito, otro, otro! ¡No, cómo es eso, ¿no? ¡Ah, ya! ¿Qué nos pasa? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!